Hola a todos Bueno, este verano me fui a unos días de vacaciones a la costa argentina y como a mí me gusta caminar mucho por la playa encontré varios caracoles muchos de ellos tenían un agujerito pero otros no y yo dije, quisiera hacer algún atrapasueño, un colgante bueno, me puse a buscar tutoriales de cómo hacer los agujeritos si todos necesitabas algún artefacto que es poco común que lo tenga yo entonces yo digo, bueno, voy a intentar y voy a probar con un martillo y un clavito bien finito bueno, y acá en la parte más gordita que se hace como una pancita apoyarlo en algo bien esponjoso entonces ponemos donde más o menos queremos hacer el agujerito yo siempre trato de que sea esta parte de acá que es como más resistente y con unos golpecitos logramos tener el agujerito no sé si se puede ver bien bueno, este es un modelo después también están estos otros que cuesta un poco más pero se hace siempre en la parte más gordita donde hay más resistencia ahí está si uno lo quiere más grande le da otros golpecitos así que bueno espero que les sirva y que lo hagan sin miedo porque no se quiebran bueno, besos a todos cuidamos pues ía